¡Que lo que permita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema muy, pero que muy importante Porque en la versión japonesa del juego nos han lanzado una encuesta Tal y como lo escucháis, nos han lanzado una encuesta para que nosotros decidamos, entre comillas Ya sabéis que esto es simplemente para que ellos pillen una pequeña idea Pero nos han preguntado sobre dos temas muy directamente Que a mí personalmente me sorprenden de una manera muy, pero que muy, muy bestia Nos han preguntado directamente sobre las celebraciones y los personajes de Super Dragon Ball Heroes ¿Ok? De ahí que tengáis ese Gohan Super Saiyan 4 a la derecha Y también chavales, nos han preguntado si queremos PvP o no Vamos a echar un vistazo a la encuesta esta, creo que ya no la podemos completar Sé que el vídeo lo he subido un poquito tarde, pero bueno, tengo el horario un poquito cambiado Así que desde aquí os pido perdón, pero vamos a chequear la encuesta para que más o menos Os hagáis una idea de qué es lo que se ha podido decidir ahí Así que nada, como siempre chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyarlos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, sin más dilación, ¿vale? Vamos al Twitter oficial de la versión japonesa ¿Vale? Y tenemos esta publicación que ha sido a las 3 de la mañana de hoy ¿Vale? Como veis, o sea, la encuesta no ha durado ni 24 horas O sea, mirad, le vamos a dar aquí a traducir Y es que, vale, cuestionario de batalla de Dokkan, el cliente ya ha sido respondido ¿Vale? O sea, realmente ya se ha contestado todo Ya no se puede volver a participar Así que me sorprende la poca duración de la encuesta, ¿no? Supongo que habrán recibido ya un número de contestaciones bastante, bastante heavy Entonces, encuestas de usuarios en progreso Estamos realizando encuestas de usuarios para mejorar la futura batalla de Dokkan ¿Vale? Para mejorar el Dokkan Battle en un futuro Los usuarios que respondieron al cuestionario recibirán 3 Ryuishi Que no sé lo que es, supongo que serán Dragon Stones En una fecha posterior, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos, pero gracias a este post de Reddit Tenemos todo, 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 absolutamente todo traducido Eh, y mira, parece ser que está traducido de un vídeo de Goresh Así que, bueno, shoutout para Goresh Que ya sabéis que en traducciones el chaval maneja bastante Quizás patinó un poquito en el tema de Día de Saiyan Pero, eh, quizás fue la propia revista que patinó Entonces, nos preguntaban, ¿vale? Directamente, ¿cuál es tu género? Eh, hombre o mujer No podíamos responder en plan, no quiero contestar a esto Eh, curioso, ¿no? Eh, cuando esto es algo que es muy de accidente, ¿no? El poder poner, eh, no, no quiero decir mi género Pero bueno, eh, vale La edad, simplemente Eh, si, si tu edad, ¿vale? Pues es entre estos, teníamos que suponerlo Eh, tu ocupación, ¿vale? ¿A qué te dedicas? Sin más Eh, ¿cuánto juegas a Dokkan Battle? ¿Vale? ¿Cuánto de, de rápido? O sea, de rápido, de... ¿Cuándo? ¿Cómo opten? Es que no me acuerdo cómo es la traducción de opten Pero bueno, eh ¿Cuánto juegas a Dokkan Battle? ¿Vale? Te dan unas pequeñas opciones, ¿ok? En plan de, hace tiempo que no juego Juego de vez en cuando Juego cada día O juego, mmm, desde el primer aniversario Algo así por el estilo Eh, a las personas que habían contestado De que no habían jugado mucho Eh, que habían vuelto a jugar otra vez Y que justamente lo acababan de instalar Eh, le le hacían un par de preguntas Que cómo se habían enterado Eh, correspondientemente al juego Eh, vale, vale, vale Nos preguntaba un poquito de Cómo, o sea, qué, qué os parecía Qué parecía el, el quinto aniversario Cosa que está bastante bien Ya que el quinto aniversario Creo que ha sido un poco polémico Ya que mucha gente no, no ha estado Muy, muy, muy contenta Y luego nos decían por aquí, vale ¿Qué es lo que más te ha gustado Del quinto aniversario Eh, vote por Eza Vale, vale, vale Ok, ok, vale Simplemente votar Por lo que, por lo que más Os había gustado del aniversario Vale, en plan Aquí, qué es lo que más Te había gustado del aniversario Y aquí, qué votes Eh, qué es lo que Más te, eh, te ha gustado Del propio, eh, aniversario ¿No? Entonces, vamos a ir directamente Eh, vale Si miraste el directo del aniversario Etcétera, etcétera, etcétera Vale, ¿por qué lo viste? Jiji, jaja, juju Vamos directamente a Vamos directamente, vale Esto, nos preguntan Eh, ¿qué es lo que más te gusta De, de Dragon Ball De, de la marca Dragon Ball Por así decirlo Y nos ponen aquí en plan Dragon Ball Super Anime Dragon Ball Anime Dragon Ball Z Anime Dragon Ball GT Anime Dragon Ball Kai Dragon Ball Super La película Dragon Ball Super Resurrection F Dragon Ball Super Broly Eh, vale Ok, chavales Eh, esto Esto es importante, vale Primero Eh, que nos lo hemos saltado Vale Una de las cositas más importantes Nos dice Dinos ¿Qué te parece Eh, las colaboraciones De Super Dragon Ball Heroes En Dokkan Battle ¿Vale? Tal cual Yo creo que ellos Eh, ahora mismo Dokkan Battle Está en un momento de que Han sacado muchos personajes Eh, se van a tener que empezar A repetir Obviamente Pues es una cuenta Atrás A ver Hay muchos personajes No, no toméis esto Como en plan De, si se va a acabar En breve Dokkan Battle No, no estoy diciendo Nada O sea Nada respectivo a eso Simplemente que bueno Hay muchos personajes Hay muchos nombres Ya pillados Y la vertiente De Super Dragon Ball Heroes Podría abrir muchísimas Pero muchísimas puertas Pero El tema Está aquí Yo personalmente Creo que Todos los personajes Que no tienen animaciones Buenas En plan Goku Super Saiyan 3 AGL Eh Bueno Los que tienen Extreme Z Awakened ¿Vale? Estos personajes Que tienen unas animaciones Un tanto me Estaría guay Tener un reward ¿Vale? Personalmente Creo que yo que sé Un Goku con el puño del dragón Que se viese bien Pues estaría de puta madre Ya que el LR Tampoco es que esté Muy, muy, muy fino ¿No? Entonces Cositas así por el estilo Yo creo que Eso le da un la cuerda Vamos Le estira la vida Al Dokkan De una manera Espectacular Pero esta pregunta Según lo que haya contestado La gente Le puede alargar la vida Incluso aún más Eh Por favor Dinos que te parecen Las colaboraciones En Dokkan Battle Con Super Dragon Ball Heroes Y teníamos tres opciones ¿Vale? Queremos tener Campañas Más largas Eh Eh Y tener Y tener personajes De Dokkan Fest Y LR Y además También tener Eventos De dificultad Alta Que supongo Que se referirán A un Dokkan Event Que no tiene Dificultad alta Etcétera 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 La podríamos imaginar Posible personaje Pues bien Con estos chavales Eh 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 Nos están dando Una oportunidad Muy 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 heavy Os he puesto el ejemplo De los Super Saiyan 4 ¿Vale? Porque tengo por aquí Abiertos en plan Mira Tenemos a Broly Super Saiyan 4 Kaioken Kaioken ¿Vale? Y luego tendríamos por aquí Al Gohan Super Saiyan 4 ¿Vale? Eh Estos chavales Eh Nos daría Nos daría Un soplo de aire Fresco Nos daría Nuevas categorías Que sé que mucha gente Estaría muy loca Por utilizarlas Que sería realmente La re hostia Personalmente hablando Eh Luego obviamente Pues otra de las respuestas Será en plan de Está guay Sin más En plan Ni fun ni fan Me da igual ¿Vale? Esa será la respuesta En plan de Si me gustaría tener Una celebración más larga Con personajes LR Eh Con Dokkan First Exclusive Y con eventos De alta dificultad Como podría ser Pues un De esto Un Super Battle Royale Estaría muy guay Aunque yo creo que eso Ya está en camino Y también pues Un simplemente Eh Un Dokkan Event O algo así por el estilo Entonces Creo que esto puede marcar El futuro de Dokkan Battle Muy 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 heavy Yo he de decir Yo no soy fan De la serie de De vale De yo no soy nada fan De la serie de Dragon Ball Heroes Pero si que me gustan Este tipo de inventadas De personajes ¿No? Me gustan los Trunks Super Saiyan 3 Me gusta Eh El The Hanks este Que está bastante Bastante bien Estaría bastante guapo También El Golden Metal Cooler Eh Variaciones del Silas este Que también estaría Bastante bastante guapo Eh El Grey's Island Bueno esto da igual Los Gotenks adultos Que están bastante Bastante bien Golden Cooler Está muy guapo ¿Vale? Realmente tendríamos personajes Para aburrir ¿Vale? Eh Ya sabéis A ver Obviamente hay muchos personajes Muy feos en Dragon Ball Heroes No nos vamos a engañar El Celeste Que se inyecta la Dragon Ball Y se vuelve una especie De cucaracha gigante Es asqueroso Es bastante Bastante feo Eh Pero obviamente Yo quiero tener Ese vistazo A lo positivo ¿No? A lo A lo tocho A lo tocho que podría ser Pues sin duda Lo que levantaría Mucho más hype Sería el tema De los Super Saiyan 4 Pero Vamos a comentar La última cosa Que yo creo que es bastante negativa Que se esté planteando esto de aquí Sé que muchos de vosotros Aquí vamos a Vamos a marcar la diferencia En contestaciones Pero Nos dice Chavales Eh ¿Os gustaría poder participar En peleas Contra el equipo De otro jugador? Aquí Esto ya A mí personalmente No me gusta ¿Vale? Yo personalmente El PvP En el Dokkan No lo veo viable No creo que sea gracioso No creo que sea divertido Eh Cooperativo sí PvP no ¿Vale? Con cooperativo Pues yo que sé Que nos pongan un boss Y que nos lo tengamos que cargar Entre Eh Mi equipo Y el equipo El equipo compañero En menos de 6 turnos ¿Vale? Por poner así Un ejemplo Eso Sí PvP No sé cómo No sé cómo No sé cómo Se podría realmente adaptar ¿No? Un PvP al Dokkan Battle La verdad es que no sé O sea Tendría que ser todo un gameplay Totalmente nuevo A los personajes Le tendrían que añadir Stats extra Como podría ser la velocidad Eh Les tendrían que bajar Obviamente Tendrían que poner un límite En plan de No se puede hacer más de 100.000 de daño Por así decirlo ¿Vale? Eh Ya que obviamente Pues tendríamos vidas De medio millón Eh Y ataques de 100.000 Lo haría todo el mundo ¿No? Eh Sería algo bastante Bastante raro Con la chetada y demás Y sobre todo Pues Eh Claro Imagínate Enfrentarte contra Yo que sé Alguien que le mete Una cantidad de dinero Eh Indiscriminable ¿No? En plan Imagínate Enfrentarte contra Datruth ¿No? No hay No sé No hay O sea No es A ver Iba a decir No es justicia No es justicia Claro que la hay Porque el tío se gasta mucho más dinero Que todos nosotros juntos ¿No? Pero No lo sé Creo que PvP No sería Un buen camino Para Dokkan Battle Creo que Entonces ahí sí que El juego Empezaría un poquito A decaer La verdad A ver Siempre y cuando No nos sorprendan Con un gameplay Súper guapo Súper novedoso Que podría llegar a ser Pero no Yo la verdad Es que no soy muy No tengo muchas esperanzas En cuanto a un PvP En Dokkan Battle Con que vaya a ser bueno O con que vaya a ayudar Al propio juego Eh ¿Y qué más? Tenemos por aquí también Eh Vale Que hagan nuevos eventos Y ojito Jugar en diferentes géneros Eh O sea Jugar de diferentes maneras En plan de que sea un shooter Eh Una acción RPG Etcétera Etcétera ¿Vale? Esto estaría muy bien Sobre todo Llevarlo al modo más RPG ¿Vale? Por turnos y demás Que yo creo que es donde realmente Se puede Yo Donde creo que realmente La gran mayoría de jugadores De Dokkan Battle Se sentirían un poquito más identificados Más que Por ejemplo Un shooter sería estúpido Eh Un juego de acción También sería estúpido En plan de Yo que sé No sé Sería bastante Bastante absurdo En cambio un RPG Por turnos Estaría bastante 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 Bien la verdad Pero bueno Estos son los puntos más importantes ¿Vale? Eh Los puntos más importantes Muy importantes Además Estos de aquí Y bueno El tema de los eventos Que está muy 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 bien Entonces Super Dragon Ball Heroes Eh Dokkan Fest Exclusive LR Se puede llegar a convertir En una realidad Más que Más que Cercana Por así decirlo ¿Vale? No voy a decir fecha Pero bueno Eh Puede convertirse en una realidad PVP También puede llegar a convertirse En una realidad Cosa que yo personalmente Insisto No me gustaría Pero se puede convertir En una realidad Y nuevos Modos de juego Nuevo gameplay Más que modo de juego Nuevo gameplay ¿No? En plan de Eh Que tengamos las bolitas Para los eventos Que ya tenemos ahora Pero que vayan metiendo Modos nuevos de juego Y que tengamos que hacer Alguna cosita De otra Que otra Decidme chavales Que opináis Sobre todo Estos dos últimos puntos Del PVP De Dragon Ball Heroes De nuevos Eh Bueno Supongo que El diferente género De juego ¿Vale? Eso directamente Creo que todo el mundo Va a decir que sí Siempre viene bien Un aire fresco Así Pero sobre todo Comentar un poquito Que os parecería A vosotros Que pusiesen El PVP Y sobre todo Todo el tema De Dragon Ball Legends Espero que O sea De Dragon Ball Legends De Dragon Ball Heroes Espero que os haya gustado El vídeo chavales Si es así Ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos Por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro De un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Oca Battle Y Dragon Ball Legends Aight ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!